¿Cuál es su opinión sobre los deportes extremos? ¿Cuál es su opinión sobre los deportes extremos? ¿A cualquier persona? A gente de distintas edades y vamos a ver qué es lo que piensan, en qué se basa el pensamiento que tienen de los deportes extremos y por qué. ¿Qué piensas sobre los deportes extremos? ¿Qué piensas sobre los deportes extremos? No me gusta, para nada. Los deportes extremos, que tienen que tener cuidado, el que le guste y que los haga hacer. No lo conozco mucho, pero la verdad que está bueno que hagan cosas distintas acá, en San Luis. No sé, me gustan porque, no sé, eso sí, no los hago porque me dan miedo. Al comienzo vivía en Buenos Aires, bueno y allá casi no hay deportes extremos, pero la verdad que sí, sí, sí me gustan mucho. Me gustan y valoro mucho la gente que lo hace. Y bueno, que con los cuidados requeridos, digamos, hacen bien a la salud porque la liberación de adrenalina nos beneficia, digamos. No tengo mucha noción, digamos, de lo que es el deporte extremo. Es decir, sé lo que es, pero no tengo mucho contacto directo así con la práctica de esos tipos de deportes. Pero parece que está de por medio el riesgo constantemente, ¿no? Y mira, uno el boxeo es un extremo, afecta a la gente, ¿no? A mí, personalmente, no me gusta eso porque veo el sufrimiento del contrario, ¿no? Y es un extremo para llegar hasta que no da más el contrario. También hay deportes extremos donde las personas lo disfrutan, por ejemplo, el paracaidismo, el surf. Sí, tenés razón, en ese sentido es bueno. Es extremo el peligro, pero también tiene adrenalina, ¿no? Por los deportes extremos, bueno, depende de qué extremidad también hay deportes muy extremos, por ejemplo, bueno, el surf, todas esas cosas. Pero realmente hoy en día no hay nada de extremo, digamos que hasta el fútbol es violento, todo corre riesgo, todo tiene su riesgo. Yo practicaba boxeo, bueno, y es un deporte violento, pero tampoco tan extremo. Hay boxeadores que terminan mar y hay boxeadores que siguen un buen camino. En primer lugar, ¿qué son los deportes extremos, digamos? No, no, no conozco. Ah, sí, eso lo va a tener entretenido, está bien, de 10. Para mí está rebueno, loco, sí. Si es lo que le gusta, loco, duelen para adelante, vieja. Por uno me parece bien porque ayudan a los chicos con el ejercicio, el estado físico, todo eso. ¿Y qué deportes extremos conocés? Mirá, lo que vi que estuvo bueno acá fue el Osmore, muy bueno, loco. ¿Conocés el parkour? El que salta. Ajá. Sí, lo conozco, lo he escuchado nombrar muchas veces por la tele. ¿Sí? Sí, sí, estaba. ¿No conoces a nadie que haga o nunca viste a alguien hacerlo vivo? No, no, la verdad que no, ni idea. No. Pero sí, lo he visto por la tele y he escuchado notas sobre eso, así que sí, está bueno. No sé si será tan al borde de la muerte, lo que pasa es que sí es arriesgado, es un deporte extremo, lo dice la misma palabra, pero es un deporte, en sí es un deporte. O sea, si vamos al caso de los deportes, hay muchos deportes arriesgados, por ejemplo el boxeo. ¿Qué hacen en el boxeo? Muchas piñeras en la cabeza y eso llega el momento que te lastima. Pienso que están buenos y me gustan. ¿Sobre los beneficios que piensen? La verdad que debe ser bueno, debe ser bueno para la gente joven más que todo, ¿no? Porque la gente mayor eso no lo va a hacer. ¿Gustaría practicar alguno? Sí, fútbol. Por ejemplo, eso, lo de los skate, eso no me gusta, no me gusta para nada, eso, siempre hay accidente. ¿Conoce el parkour de alguna forma? No, es la primera vez que lo escuché. ¿Qué deportes extremos conoces? Sí, el fútbol, el ciclismo, todo eso. ¿Básquet? Y voley. ¿Conoces alguno? No. ¿Parkour? Sí, eso. A ver, ¿qué conoces? No sé, tengo amigos que lo hacen. ¿Te gusta el deporte? Sí, pero para hacerlo no. Me gusta verlo, pero hacerlo no. ¿Qué piensas sobre los deportes extremos? No, no me gusta, no, a mí tampoco. ¿Hay un por qué? Simplemente no me llama la atención. La verdad que yo conozco muy poco sobre ese tipo de deportes, como por ejemplo, ¿cuál? ¿El parkour? ¿Lo conoces? No. ¿Conoce algún deporte extremo en especial? La verdad que no. No conozco de cerca, me gusta mucho el snowboard, las tablas en sí, el surf. Me gusta mucho eso, lo veo por televisión, pero no lo practico. ¿Escaladas? Escaladas, sí. Tengo un hermano que ha hecho en un tiempo y yo lo veo beneficioso, digamos. O sea, mientras todo hace bienvenido para la salud, me parece bueno. ¿Te gusta algún deporte? Sí. ¿Cuál? No sé. No sé, ya está. Gracias. Es un grosor. Otra de las dudas que me surge es como deportor. ¿Cuál es la opinión sobre los deportes extremos? Sí, mientras yo no lo practique. Bueno, en el deporte extremo, te contaba recién, salió una definición muy interesante donde incluye dentro del deporte extremo a todo deporte, profesional o no profesional, incluso actividades de ocio que tengan peligrosidad en su entrenamiento o en su ejecución. Dentro de eso lo dividen en deporte extremo de tierra, de hielo, de montaña. ¿Sí? De aire. Hay muchos, ¿sí? Vamos a mencionar el esquizo de hielo, la escalada en roca, el snowboard. Bueno, el deporte que vas a practicar no es considerado extremo. ¿Sí? Por más que vos pienses que es periodicial. Sino que se engloba dentro de una serie de deportes que tienen parte de arte, ¿sí? Parte de cultura y parte de deporte, ¿no? Es muy bueno lo que estás diciendo porque en realidad, bueno, los chicos generalmente lo llaman el arte del desplazamiento, ¿no? Bien. Pero socialmente es un deporte extremo y es peligroso, a veces hasta no se lo considera como un deporte. Está bien. Por eso te repito, no es considerado deporte extremo sino que es muy parecido al capoeira en algunas cosas que en algunos lugares creo que es considerado deporte, bueno, se sabe que es un baile. Esto también tiene muchas ramas desde también del baile, tiene ramas también de las artes marciales, ¿sí? La arte marcial no es considerada deporte extremo, ¿no? La opinión que me merece es la siguiente. Practicado, con buen entrenamiento, asesorado con gente que sabe, ¿sí? Existe, como bien lo dije recién, muchísimos riesgos. Yo considero que bien entrenado esos riesgos se disminuyen muchísimo, siguen estando, pero que junto con el deporte que se practica tiene que saberse también qué hacer en el caso de un accidente. Yo creo que la mejor forma de lo hago en extremo. Si me lastimo, ¿qué tengo que hacer? Si estoy solo, ¿cómo procedo? Porque muchas veces se practica el deporte y se pone toda la intensidad en el deporte, pero no se sabe qué hago ante el riesgo porque puede pasar. Tiene mucha más probabilidad un escalador de roca de lastimarse que un jugador de fútbol, aunque ustedes lo creen, ¿sí? El jugador de fútbol tiene un médico al lado, el escalador de roca por ejemplo va solo. Si le pasa algo, ¿qué voy a hacer en ese momento? Entonces, yo creo que es practicarlo, pero con la condición de entrenar bien, estar preparado físicamente y saber qué hago ante la urgencia. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Don't feel like home He's a little out It's nothing as it seems The little that he needs is home The little that he needs is home The little that he needs is home